Y si tenéis algún colega que se dedica a la política, que es esto, a moral, deshonesto y no es riguroso, hay que echarlo. Por mucho poder que tenga, hay que echarlo. Porque si no, esto se intoxica y al final todo el mundo cree que todos los políticos son iguales. Esto es lo que busca en este momento el Partido Socialista. ¿Sabéis por qué ahora hablan de que hay que regenerar la vida política? Diga, hombre, ¿vosotros os imagináis que yo ayer, ayer no, antes de ayer, llegue al pleno del Congreso de los Diputados y diga que hay que regenerar la vida política y el viernes declare mi mujer en un juzgado por corrupción? Supongo que no me ibas a invitar aquí. Es más, no podría salir a la calle. Es más, no podría hacer un acto político en la calle. Y es más, mi partido me pediría que dejase paso.